¡Sigue yendo hacia la isla! ¡Intentaré contenerlos! ¡Mierda! ¡Ahí vienen! ¡Sus barcos son más pequeños! ¡Embístelos! ¡Vale! ¡Pollos! ¡Buscaos vuestro propio tesoro! ¡Ah! ¡Me lo has cargado! ¡No estoy haciendo mucho daño! ¡Hay que mantenernos a raya! ¡Abajo contigo! ¡Toma! ¡Balco grande! ¡Balco grande! ¡No pierdas! ¡Joder! ¡Están tirando minas! ¡Ya veo! ¡Sigue hacia la isla! ¡Que no se pongan delante! ¡No! ¡Mierda! ¡Vel orgullo! ¡Vel orgullo! ¡Vel orgullo! ¡ longer conceblene! Oh, no, joder. ¡No, man! ¡Ey! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Cierta, el motor no va! ¿Qué? ¡Puedo arreglarlo! ¡Solo cúbreme! ¡Maldita sea! ¡Cállate con ellos! ¡Vamos! ¡Que salgan volando del agua! ¡No para nada son presa, padre! ¡Qué! ¡Hatía! ¡Pabias, puta! ¡Ya! ¡El karma es muy subido! ¡Mierda, papo! ¡Llegan más! ¡Papisa, mierda! ¡Se han quitado el motor! ¡Vamos avanzando! ¡Eso es! ¡Ya está! ¿Funciona? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Directo hacia la isla! ¡Nazan rocas justo delante! ¡Casi no puedo ver nada delante! ¡Hay que quitárselos de encima! ¡Con todo lo que está en mi mano! ¡Rápido, Nazan! ¡Aguanta! ¡Por tu derecha! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mierda! ¡Nazan! 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 ¿Qué vamos a hacer contigo? Debes de estar cansado de sermones. Yo lo estoy de darlos. Y ahora te tienes que quedar conmigo el fin de semana en vez de ir al retiro con los demás. Me da igual. Sí, y ese es el meollo del problema. No sé por qué soy el único que castiga. Porque tú empezaste la pelea. No me quería devolver el libro. Tenías que dejar los libros en tu cuarto. La culpa es tuya. Eso no le da derecho a quitármelos porque sí. Y te da a ti derecho a soltarle dos puñetazos. Solo hay que verlo. Fíjense, mírala. No fue solo por el niño. Qué bien hecho está. Entonces, ¿por qué fue? Por nada. Lo guardo para la confesión. Por mucho que lo intente, pareces empeñado en seguir los lamentables pasos de tu hermano. Qué lástima. Parece cuando él era de pequeño. Esto me está dando a entender a eso. La llamada de la aventura. La Lure of Adventure. Qué libertad tenemos para movernos. Se sube la cama y todo. Bueno, aquí parece que no tengo que coger nada. X para saltar. Me imagino que los controles son parecidos a todos los alcharted y... Y parecido a Assassin's Creed. Me imagino. Al dar al X, al dar... Lo rentaremos por arriba. Coge... Resbala demasiado. ¿Cómo lo hago aquí? Aquí. Sí, parecido a Assassin's Creed y todos los alcharted. Va escalando ahí en la cornisa. Se va sujetando. Sí, señor. Así lo hizo. Muy bien. No ha perdido la esencia de la saga. Normalmente, a veces... Hay que buscar en los rincones porque hay... Hay tesoros escondidos. No puedo ir por aquí. 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 No puedo ir. Impresionante Como me gusta gráficamente el juego Me hace saltar aquí Bueno, no tiene nada Por aquí no A mí como me gusta Averiguar cualquier rincón Entonces Siempre a veces hay tesoros escondidos Lo típico de Uncharted No sé todavía cómo se puede correr A ver, abrimos la puerta A ver No es nuestro deber ayudar a chicos como él Deshaciendo a la otra docena de niños a mi cargo ¿Y qué espera que haga yo? Ya sabe lo que pienso Aún no pienso darme por vencido con él No puede seguir evitándolo Veamos Hablaré con él por la mañana ¿Vale? Buenas noches, padre Buenas noches, hermana Bueno, se van todos Bueno, es mi expediente Vamos a verlo Anda Muy bien Mi expediente A ver ¿Qué podemos coger de aquí? Bueno, no me atrevo Así que vamos a ir por aquí Sabía que iba a estar cerrado Así que tenemos que ir Voy a mirar un momento A ver si hay algo por aquí Escondido Nada L3, pulsar Tengo que llegar a esa ventana Ah, vale Te dice El próximo paso que Que debes hacer Anda tanto, hermana Anda Con la monjita Como fuma Mírala Qué mujer Cuando sea seguro Para rodar Vale Venga No lo han visto Mantén pulsando Me ha cerrado La ventana Y ahí es donde tengo que salir Aquí Seguiré Ah, es que era Sam Es ese viejete Que me acompaña En los viajes Sí, señor O sea que más o menos Te está contando Como un flashback De cuando era Chiquitillo Y como Ah, vale Ya lo estoy viendo Tengo que saltar ahí Me imagino No Aguanta 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 Ah, vale Hay que saltar ahí ¿Dónde tengo que ir? Casi estamos Ahora No me gustan los tubos Normalmente se va Típico de Uncharted Sam Ahí está No me gustan los tubos No me gustan los tubos Uncharted No 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 formulas Si Axel